La corrupción es uno de los mayores males de toda sociedad y sus consecuencias son devastadoras, sobre todo afectando la calidad humana y de vida de las personas. La corrupción tiene un fuerte impacto negativo sobre el desarrollo sostenible y genera desigualdades. Desde COSAPI venimos afrontando el reto de luchar contra la corrupción en todos sus frentes. Desde mi trabajo he aprendido muchas cosas, los valores, sobre todo actuar correctamente, hacer una persona íntegra y honesta. Y todo esto lo he transmitido a mi familia, a mis hijos, a darles una buena enseñanza y hacer las cosas bien. COSAPI cuenta con un modelo de cumplimiento en base a la legislación nacional y a los más recientes estándares internacionales de compliance. Este modelo lo que busca es generar un escudo que proteja tanto a los colaboradores como a la empresa de la comisión de malas prácticas y delitos. Asimismo, para que este modelo realmente funcione, hemos generado un canal, un canal adecuado, el cual es el COSAPI Te Escucha. Este COSAPI Te Escucha está estructurado en base a los mejores estándares internacionales para canales de denuncia, estableciendo mecanismos de protección al denunciante y una adecuada gestión de la denuncia. Yo sé que en mi centro de trabajo que me pueden apoyar, ahora que hay un canal que se llama COSAPI Te Escucha, ellos me pueden apoyar y dar una orientación, ¿no? El modelo de cumplimiento de COSAPI se basa fundamentalmente en una promoción de la cultura, de la transparencia, para con nosotros mismos y para con terceros. El alcance de este modelo de cumplimiento tiene por fin su aplicación a todos nuestros proyectos, a todas nuestras empresas y a nosotros mismos como personas en cualesquiera de las localizaciones donde COSAPI se desempeñe. Este modelo me ha ayudado a ser una mejor persona, un mejor profesional. Me ha ayudado a reconocer a cada trabajador, al esfuerzo que realiza cada trabajador, al granito de arena que aporta la empresa, para yo así también no hacer distinción de cargos y valorar a cada trabajador como persona que es. El trabajar en el sector construcción el día de hoy es un tema complejo. El tener y contar con un modelo de cumplimiento claramente establecido, que nos resguarde de las malas prácticas y guarde la ética, les da tranquilidad tanto a nuestros clientes como a la sociedad. Estamos trabajando con una certificadora internacional bajo el modelo de la ISO 37001, para evitar actos de corrupción y tener la tranquilidad para la empresa y para las personas de que no tendremos problemas posteriores en el futuro. Nosotros creemos que el modelo de cumplimiento ayuda a la consecución del ODS-16 porque refuerza los valores y principios de la empresa y de todos sus colaboradores, generando una organización eficaz, que tome decisiones inclusivas y que dicte normas y políticas que promuevan la integridad y rechacen la discriminación y cualquier forma de corrupción. Con esto, no solamente tenemos una mejor empresa, sino que contribuimos a un país más justo y mejor. Gracias por ver el video.